Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Show Park, retaguardia en peligro, literalmente. Tenemos que ir a hablar ahora con Eric, yendo a la base, pero para ir a la base tengo que buscar uno de estos de teletransporte. Yo ya no me acuerdo ahí, que me revientan la cara. Quiero entrar ahí algún día, pero seguro que tiene que ser algo de la historia porque normal no me dejan entrar. ¿Me quieren reventar? Vale, ¿dónde hay uno de viaje rápido? Porque es lo que... ¡Eh! Eso tiene pinta de que se cae. ¡Yepa! Pues no. Me he tirado un triple. ¡Eh! Ahí hay una caja. Bueno, da igual, vámonos. Tengo que ir a hablar con Eric, pero ¿dónde está el viaje rápido, tío? Voy a buscarlo aquí más fácil. ¡Hala! Tendría que haber bajado. Vale, 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 vale. Tengo que pasar por el paso de cebra y me piro. ¿Puedo coger a ese gato? Venga, al final voy a pasar por aquí. Para ver... La caja la puedo coger, pero el gato... ¡No! No sale. A lo mejor tendría que rescatarlo o algo para saber cómo. Paso. Paso, paso olímpicamente. Callejón, fuera. Y ahora qué lo pienso. Tenía mucho... Como mucho espacios para poner a gente en mi equipo. Poco a poco iré desbloqueando a mazo de gente. O... No sé, o tengo esos espacios porque sí. ¡Venga, ven, Flash! ¿Necesitas llegar a algún sitio de... Sí, a la casa del Carmen. ¡A correr, pe-pe-pido! Me encanta, tío. Me encanta. Por cierto, ya sí que... Voy a empezar a traer juegos de... De play al canal. Seguramente el primero que traiga. O uno que traiga 100%. Para los que saben, pues soy súper fan de Borderland. Y traje el Borderland 3, anterito al canal. Traiga Tinitina Borderland. Que es un nuevo Borderland. Pero va de... De... Tinitina. Tinitin... No sé cómo se dice. Creo que se dice así. Así que, bueno. Está obvio. Soy fan de Borderland. Tengo ahí el póster grandote. Aunque le tapa el calendario de Ricky Morty. Pero bueno. Está ahí. O sea que... Ese 100% no sé cuándo. Pero lo voy a traer al canal. Es que segurísimo. Vale. A meter la contraseña. Eh... Puta. Zorra. Aquí. Mamá. Vámonos. ¿Qué nos cuenta ahora? A ver qué hay que hacer. ¿Con quién hay que partirles la cara? Ah, niño nuevo. Toma asiento. Me siento, me siento. Voy, voy, voy. Bien, bueno. ¿Qué tal va todo? Bien, buena charla. Mira, creo que tienes potencial. Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así. Enhorabuena. Bien. Creo que me gustaría hablar un poco contigo sobre tu personaje superhéroe. El personaje da asco, la verdad. Y creo que te dejaré combinar clases. Vamos a elegir otra habilidad. Bueno, ¿qué tipo de habilidad quieres incluir en tu deventorio? Sí, Kiko. Sí, Kiko estaría guay. Sí, Kiko. Elementalista. Eso, elementalista, digo. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Sí, Kiko o elementalista. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Cyborg, más máquina que hombre. Cyborg pega mucho, ¿eh? Pero es que a los otros me gustan por cuenta. Elementalista. Si me llueve encima, es culpa tuya. Vale, pero es que este el ataque... Ataca. Es que yo me fijo mucho en el ataque porque yo soy muy de atacar. Así que al final voy a ir con Cyborg. La celeridad es importante en un superhéroe. Todos pegan y yo quiero que peguen. Literal, porque a mí eso de... Creo que quizás dos combinarán bien. Me curo a meternos. Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado. A ver. Regresemos a aquella fatídica noche. Vamos a volver. A tu niñez. Esa noche no podías dormir. Pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese el lugar mejor. Te dirigiste al espejo. Me dirijo al espejo. ¿Qué pasó? Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte. Oíste un ruido. Era el llanto de un bebé. ¿Tengo hermanos? En el pasillo viste como dos sismos atacaban a un bebé indefenso en el suelo. Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé. Sabías que tenías el poder de venerarlos. Así que usaste tu poder recién descubierto. O sea que soy medio robot ahora. La energía fluye por tus extremidades cibernéticas. Mientras te concentras en tu directriz principal. Proteger a ese bebé que por alguna razón andaba por tu pasillo. Pues sí, no en mi mano. ¿Qué haces tú aquí, niño? Los intrusos no sabían que tú no eras un niño cualquiera. Había sido mejorado cibernéticamente con un surtido de habilidades de electricizante. Toma. Se mojaste la primera de esas habilidades con tu víctima. Oye, no puedes repelerlo así como sí. Eso, ¿de qué vas? Eh, espera. La carga que dejaste en el matón saltó a tus aliados. Lo que los dañó a todos a la vez. Es donde te quedaban más trucos cibernéticos bajo la manga. Vale, lo voy a hacer desde aquí, eh. No me quiero acercar. Vale, cabreado. Ah, vale. ¿Estoy tan enfurecido? Bueno, alguien tiene que pegarle a ese mierdecilla. Bueno, me ha hecho daño. El intruso te lanzó un golpe, pero tu bloqueo absorbió el daño. Uf. Estoy muy enfurecido. Los matones guardaron la distancia, pero no vieron venir tu siguiente poder. ¡Qué bueno ese ataque! ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo. ¡Ah, pero cómo funcionan los imanes! ¡Uf! Vale. Tengo el poder ya, el poder tocho. El oponente te dio bien. Era hora de sacarla a ti, y ya tenía pesada. ¡Oh, tío! Así que haces, sí. Buenísimo. Es más máquina que hombre. Y los derrotaste. Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo y entonces sucedió algo concebible. Viste a tu padre follándose a tu madre. Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé. Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre. Es muy fuerte, colega. Lo siento mucho. Sé que seguramente quieras saber por qué. ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. ¡Alector, mapache y amigos! ¡Alector, mapache y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alector! ¡Alector, mapache y amigos! Aquí, mapache, ¿qué sucede? ¡Los colegas de la libertad! ¿Qué han hecho ahora? ¡Isa a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos, mapache! ¡Corta! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! ¡Buenísimo! ¡Ahora soy cibor! ¿Poderes? Disponer de cuatro espacios para poderes. Que quieras reemplazar y pulsa. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y cuál me pongo? Este. Me estoy rayando, mazo. Que no, que quiero poner este. Vale, no, los tengo ya. No, tengo uno de fuego. Este que ataca así en cruz. Este ataca muy cerca, ¿eh? Este ataca muy cerca. Vale, y este. Vale, vale. Y el especial tengo el del cibor. Ese sí que me ha gustado. Ese sí que me ha molado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Eric! Bueno, mapache. No hay tiempo que perder, ojete. ¡Vamos! Pelea gordísima. ¡Eh, eh, eh, eh! No puedo ir con este traje porque ya no soy así. No me han dado la ropa. No me ha dado la ropa. Bueno, pues voy así. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por aquí, ojete. Hacia la parada del bus. Es un atajo. ¡Vamos! Bueno, cuando quiera, como corre, ¿eh? Mi mapache sentido está que arde. Los colegas de la libertad se mueven. Se avecina un enfrentamiento. Sí, por aquí. Vamos. Hacia la parada del bus. ¡Joder! Las misiones de escolta son lo peor. ¡Corre! No, no cargues. Ah, vale, vale, vale. ¡Ah, cago en la puta! Estamos cerca. Ve hacia la calle principal, ojete. Y prepárate para luchar. Oye, oye, oye. Un poquito más. La calle principal si es hacia allí, ¿no? Vale, vale, vale. Digo, estoy yendo... Me gusta la música, ¿eh? No pareces un chico, niño nuevo. Ni una chica. Eres como Prince. Se suponía que éramos un dúo. ¿Recuerdas, Twig? ¡Lo recuerdo! Cuando me salí de Mapache y Amigos, debiste venirte. Me gusta Mapache y Amigos. Porque tenías tus propias pelis. Qué bien que estás aquí. Se están poniendo serios. Supercrack tenía que tener pelis antes de presentar a Wondertweak. Si no, no tenía sentido. Vuestro grupo así que no tiene sentido. Porque eres un traidor. Y ahora estás en un grupo de super traidores. Lo empezasteis vosotros. Los que pensabais que algunos héroes merecen un trato preferencial. Nosotros no somos los que abandonamos la puta franquicia, misterios. Eric, tienes que escucharme. Ahora mismo te estoy hablando por telepatía. Calde mi cabeza, Timmy. Vuestra franquicia no tiene futuro. Afronta la verdad, Eric. Sois un montón de gilipollas. Nos ha llamado gilipollas. En mi mente. ¿Ah? ¿Sí? Se acabó, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ya aparecí en la otra punta! ¡Sí! ¡Cobronazo! Amigos, apoyos a los capullos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a reventarles la cara. ¿Por qué me sale con candado ese? Hacer cambios. Ah, vale, que superkreg tiene que pelear sí o sí. Vale, vale, vale. Modo combate activado. Pico y meto palos. ¿Eh? Ay, no me puedo acercar mal. Bueno, de verdad, aquí pillo a los dos. ¿Qué les hago? Así me gusta. No te esfuerces tanto. El niño nuevo os dará cera, colegas de la libertad. ¡Ay, qué mal! Venga, pues este. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Soy Wonder Twig, Adaline de la justicia. ¿Qué? ¿Qué? ¡No eres feliz! Espera, estoy confuso. ¡Venga! ¡Ah, me toca! Vale. ¿Veis? Este no tiene tanto ataque y eso es lo que no me gusta. Este cañón me va a atacar. Putos láseres. Es la hora. ¡No! Hoy te has cruzado con el niño de cuarto inmortal equivocado. Tiene la voz de Bart Simpson. Tiene la voz de Bart Simpson, ¿eh? ¡Coche! 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 ¡Circula! Que te follen, estamos en guerra civil, capullo. ¡Despejado! ¡Despejado! Vale, 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 vale. Buenas noticias, me toca. Venga, pues, con este, que es lo único. ¡Ven por mí, capullo! ¡Hala, corre! Tupperware siempre fresco. ¡El crimen es una enfermedad, yo soy la cura! Venga, va, este. Aunque le... Creo que le he vuelto a poner en mal lugar. ¡Joder, colega, que puto asco! Estoy asqueada hasta yo. ¡Piensa bien lo que haces, niño nuevo! Pero, por aquí solo pillo a este. Pero está peor de vida. Y desde aquí, pillo a los dos. ¡Toma! Compatiré la injusticia y triunfaré sobre el mal. ¡Es decir, tú! Espera, yo... No la he matado porque no ha querido, ¿eh? Vale, porque está atacando a ese. ¡Soso! ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso. ¡Mátale, ya! Voy a tener especial, ¿eh? Me encanta cuando los chamuscas así de bien. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Necesito un café! ¡Uf! ¡Uf! ¡No me ha matado de milagro! Sí, ya me lo esperaba. ¿Se ha muerto él? ¡No se ha helado! ¡Maniobra de ataque iniciada! ¡Activar tapar tornado! Lo siento, niño nuevo, pero estás en el bando equivocado. ¿Cómo? Estoy en el buen bando. ¡Preparad para el enjambre! Es que este voy a hacerle, que quiero matarlo ya. ¡Joder, siempre fallo, tío! ¿Has pensado que la vida te castiga por ser un imbécil, Twig? ¡No! Tendría un grosador especial. Vale, no. Venga, sí pillo a este, pero vamos, tampoco me cuadra, ¿eh? Porque no le voy a hacer nada. Este está muertísimo ya. ¡Soy yo! ¡Wonder Twig! ¡Uh! ¡Rayos y relámbagos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pachán! Vale, tengo que usar el poder especial ya. Las predicciones dan mucho viento e ira de cometa. Vale, 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 vale. Ha sido divertido, colegas de la libertad, pero toca despedirse. Vamos, vamos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Así se vuela una cometa. Vale. ¡Acabemos con esto! No, no le dejes. Casi a punto de morir. ¡Mátalo del todo! ¡Puñetazo, Megapuñoro! ¡Ah! Un puntito de vida se ha quedado. Un puntito. Y seguro que me mata alguno. ¡Hemos perdido a uno! ¡No! Ejecutando protocolos de combate. ¡Va a matar a los dos! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Arriba, niño nuevo! ¡Ganamos! Se ha muerto el solo. Se ha muerto el solo. Buenísima. Buenísima. Este combate me ha molado. Bien, niño nuevo. Estás pillando el truco. Un momento. Y Mapache. ¡Ah, mierda! ¡Vamos! Mapache, ¿qué ha pasado? ¿Dime si ha escapado? ¡Me ha violado la mente a saco! ¿Estás bien? En serio, tíos. Me ha jodido el cerebro. ¡Ah! Lo agarré. Luchamos un rato, pero... Sus poderes mentales son muy fuertes. Entonces todo ha sido en vano. No ve el todo. Tengo el móvil de Timmy. ¿En serio? ¿Contendrá alguna pista? Llevémoslo a la base. Supercrack lo analizará. Vamos, vamos, vamos a la base. Hola. ¿Eres el pequeño superhéroe que está consiguiendo seguidores en Instagram? Sí. Se te requiere en el ayuntamiento. La alcaldesa de South Park quiere hablar contigo. No la hagas esperar. Vale, vale. Voy a ir primero al ayuntamiento, eh. ¿Cómo era? Vale, no me sale la misión. No me sale la misión. ¿Por qué? Pues voy a ir a hablar primero con... Con, con, con... ¿Cómo se llama? Con Eric. Porque no me sale... No me sale. Bueno, da igual. Voy a ir a hablar con Eric. Mañana haré esa misión. Está muy, muy, muy chulo. He probado el... Un par del móvil. Pero tampoco es para tanto. O sea, está guay. Tiene humor como este, pero... No, me gusta más este. Quiero probar el de la vara de la verdad. Vale. ¿Habrá que poner otra vez la contraseña? Estar abierto, ¿no? Si han entrado todos. No, otra vez. Ya me la sé. De memoria. Puta. Zorra. Mamá. Vamos. Vale. Están aquí todos. Ah, por fin, ojete. Vamos, vamos, vamos. Bien, a trabajar. Mirad. Venga, vamos. Ah, vale, que tengo que hablar, Lail. Sí. ¿Te has encontrado, Zopercrec? El teléfono de Timmy tiene notas. Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad. ¿Qué chica? Pone, encontrar a la chica del tatuaje con una polla. ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, mosquito. Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato perdido. Si la encuentran antes que nosotros, recibirán la recompensa de 100 dólares. No podemos dejar que pase. Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia bolona, cueste lo que cueste. Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche. Pasorraudo tiene razón. Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo. ¿Qué dices, niño nuevo? ¿Te apuntas? Pues claro. Sí, 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 yo la primera. Mira, si quieres ser un amigo de Mapache, tienes que aprender a comunicarte. Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos. Ha tenido una vida difícil. Cuando tenía seis años, su padre se folló a su madre. ¿Qué? Lo siento, amigo. Ha llegado el momento de que conozca tu trágico pasado. Ojeta no confía en nadie. Su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una persona en la que confías hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres. ¿Eh? Así funciona. Nuestros padres se follaron a nuestras madres. Claro. ¿Eso significa que tu padre se folló a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre. Por eso estoy aquí. No le reves historia, tío. Eso es una mola. Qué estúpido eres, joder. Todos los seres humanos de la Tierra tienen un padre que se folló a su madre y... Basta, basta. Eso no es importante ahora mismo. Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada. Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche. Vamos, amigos de Mapache. Es tonto de cojones. Vale, cálmate. Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia a toda tu vida, gente. Cuando la gente no entiende algo, se ponen violentos. Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos de Mapache. Ve a casa y sal a la hortadilla cuando tus padres se duerman. Te informaré más tarde. Eh... Sí quiero cambiar de ropa. ¿Qué? ¿Qué dices? Buenísimo. Aunque me han puesto que me van a reventar el culo porque tengo un nivel más bajo. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Me está molando muchísimo. Espero que les haya gustado. Si os hagas dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chaito. 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 Chaito.